Señoras, señores, nos despedimos con este señor. Sí, ya lo vio, ya lo escuchó, ya lo sintió. Gracias, chicas preciosas. Gracias. Tienen que regresar. Ya saben que pura bendición. Viejo, duro, eres un duro. Señores, Mario Bautista, su más grande éxito, Baby Girl, aquí tonight. Buena. Vuelves como serpiente, veneno que no me mata, veneno que me hace fuerte. Ay, nene, bésame, 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 bésame. Yo me erizo si me tocas, envenéname la boca. Ay, dale, bésame, 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 bésame. No sabes que te tengo loca, loca. Muérdeme una y otra vez, una y otra vez. Te quiero probar también, Miguel. Dale, quítame el estrés. Sé lo que quieres ser, sé una barbiga. Es que con tu piel me envuelve. Me envuelves como serpiente, veneno que no me mata, veneno que me hace fuerte. Soy strong, 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 strong. Muérdeme una y otra vez, una y otra vez. Te quiero probar también. Yeah. Dale, quítame el estrés. Sé lo que quieres ser, sé una barbiga. Puse live, kiddos, ma. Puse live, kiddos, man. Disculpen la devora, no veo para ti en el tiempo. Otro universo, men, dos mil treinta y pico. Tropical Minds. Mario. Me estamos quedando con todo el party, todas las Barbie girls. That's right, mami. Uh, with it, androfla. Oh, uh. Uh. Gracias. Mario Bautista, gracias. Nos vemos. Prrrra. 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 utt traders. Proscrakukan виде количества gosp Isa. tricky vers... Gracias por ver el video.